misma que se renovará cada tres años. Tercera, de conformidad con lo previsto en los artículos 114, fracciones primera y decimoprimera de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, en relación con los numerales 13, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, los ayuntamientos son electos cada tres años, cuyos miembros deberán de cumplir los requisitos de elegibilidad a qué refieren los arábigos 117 y 118 de la Constitución Particular del Estado, en concordancia con el numeral 15 de la referida Ley Orgánica. Cuarta, el proceso relativo a la elección de gobernador constitucional del Estado para el periodo 2015-2021, diputados que integrarán la 61ª Legislatura de Honorable Congreso del Estado y la renovación de los ayuntamientos, ambos para el periodo 2015-2018, conforme al artículo 3º transitorio de la Ley Electoral en vigor, inicia la primera semana de octubre del año que transcurre, por ende, la jornada electoral se efectuará el domingo 7 de junio del año 2015. Quinta, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 226 de la Ley Electoral Vigente en el Estado, los aspirantes a candidato independiente deberán presentar en el formato al efecto aprobado por el Consejo su respectiva solicitud de registro en el plazo comprendido del 10 al 15 de noviembre del año 2014, directamente en el domicilio oficial del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ubicado en Sierra Leona, número 555, Lomas, tercera sección, código apostar 78216, en la ciudad de San Luis Potosí, capital del Estado del mismo nombre. Sexta, a la solicitud de registro como aspirante a candidato independiente, que se presenta de manera individual y personalmente, deberá de juntarse la siguiente documentación. Primero, apellidos paterno y materno, y nombre completo del aspirante a candidato independiente. Segundo, lugar y fecha de nacimiento. Tercero, domicilio particular y antigüedad de su residencia o vecindad en el municipio o distrito que le corresponda. Cuarto, domicilio y personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, mismo que deberá ubicarse en la capital del Estado. Quinto, ocupación. Sexto, manifestación de no contar con antecedentes penales. Séptimo, la designación de un representante ante el Consejo para oír y recibir notificaciones, debiendo señalar su nombre completo y apellidos. Octavo, la designación de un responsable del registro, administración y gasto de los recursos a utilizar en la obtención del respaldo ciudadano, debiendo señalar su nombre completo y apellidos. Noveno, la identificación de los colores y en su caso emblema que pretende utilizar en la propaganda para obtener el respaldo ciudadano, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por los partidos políticos con registro o inspección ante el Consejo. Si dos o más aspirantes coinciden en estos elementos, prevalecerá el que haya sido presentado en primer término, debiendo el resto modificar su propuesta. Para los efectos de esta fracción no se podrán utilizar los colores institucionales del Consejo ni los que éste apruebe para la impresión de las boletas electorales. Y décimo, firma autógrafa del ciudadano solicitante o en su caso, huella dactilar. 3.4. De la documentación que deberá acompañarse a la solicitud de registro al proceso de selección de aspirantes. A la solicitud de registro deberá juntarse la siguiente documentación por cada aspirante a candidato independiente. Primero, copia certificada del acta de nacimiento. Segundo, copia fotostática por ambos lados de la credencial para votar con fotografía vigente. Tercero, constancia de domicilio y antigüedad de su residencia efectiva e ininterrumpida por el tiempo que establezca la Constitución en cada caso, según lo siguiente. Inciso a aspirantes a candidato independiente a gobernador del Estado, de conformidad con el artículo 73 de la Constitución, si se tiene la calidad de potosino por nacimiento, contar con una residencia efectiva en el Estado no menor de un año, inmediato anterior al día de la elección, y si se trata de potosino por vecindad, la residencia efectiva inmediata anterior al día de la elección deberá ser no menor de tres años, contados a partir de la adquisición de la calidad de vecino. Inciso b. Aspirantes a candidato independiente a diputado de mayoría relativa, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución, si se tiene la calidad de potosino por nacimiento, contar con una residencia efectiva en el Estado no menor de seis meses inmediatos anteriores al día de la elección, y si se trata de potosino por vecindad, la residencia efectiva inmediata anterior al día de la elección deberá ser no menor de tres años, contados a partir de la adquisición de la calidad de vecino. Inciso c. Aspirantes a candidato independiente a presidente municipal, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución, ser originario del municipio, con un año, por lo menos, de residencia efectiva en el mismo, inmediata anterior a la fecha de la elección, o ser vecino del mismo, con residencia efectiva de dos años, inmediata anterior al día de la elección. La constancia del domicilio y de antigüedad de residencia deberá ser expedida por el secretario del ayuntamiento que corresponda o en su defecto por secretario público. Cuarto, constancia de no antecedentes penales, expedida por el Departamento de Criminalística y de Archivos Policiales del Estado, o en su caso, por el director del Centro de Redactación Social del Distrito Judicial que corresponde. Quinto, manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los requisitos señalados por la Constitución Política del Estado para el cargo de elección popular de que se trate, así como los dispuestos por la ley electoral. Sexto, la documentación que acredite la creación de la persona moral constituida en asociación civil, bajo el modelo único que para tal efecto emitió el Pleno del Consejo. Séptimo, datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para recibir el financiamiento privado correspondiente que se utilizará durante la etapa de obtención de respaldo ciudadano. Octavo, el programa de trabajo que promoverá en el ejercicio del cargo público que corresponda en caso de ser registrado como candidato independiente. Y, noveno, disco compacto que contiene el archivo relativo a la identificación de los colores y o emblema que pretende utilizar el aspirante en la propaganda para obtener el respaldo ciudadano. Finalmente, un párrafo que se considera, pudiera resolver alguna duda a los candidatos independientes y que si me lo permiten se le agregó para mayor claridad, un párrafo final que dice en el concepto de que en el domicilio oficial del Consejo está a disposición de los aspirantes a candidato independiente la certificación relativa al estado nominal de electores con corte al mes de septiembre del año 2014 a nivel estado, distrito electoral local o municipio según la elección de que se trata. San Luis Potosí, San Luis Potosí a 8 de octubre del año 2014 a la consideración de los integrantes de este plan. ¿Hay alguna intervención? Se concede la palabra al señor representante del Partido Moreno. Bueno, bueno, gracias. Viendo estos requisitos que están planteados aquí en esta convocatoria, la discusión señorita, pues a pensar, es posible que muchísimos ciudadanos y potosinos o avecindados en nuestro estado de acuerdo a los términos de ley, cumplan con estos requisitos. Podrían ser muchos o ninguno o uno o dos, no sabemos cuánto. Pero no sé, yo sí quisiera preguntar a los que saben de leyes las personas, yo respeto mucho que estudiaron leyes porque saben muchas cosas que yo ignoro, a ver cómo está el asunto. O sea, me pregunto, estas son cuestiones de tipo social, de tipo político. Una persona aislada que cumpla con estos requisitos puede ser candidata, pero no será posible por ley un requisito en el cual se garantice que esta persona es una verdadera opción representativa. O sea, una persona, un candidato independiente no debe de ser representativa, le pregunto, de cierto sector que presente alguna opción social, o simplemente cumplir con estos requisitos. Eso es bueno. ¿Se concede la voz al representante del Partido Encuentro Social? Gracias, señora presidenta. Esa es la convocatoria que nos señala el artículo 226. Pero nos falta, en esta convocatoria, incluir lo que nos dice el artículo 227. Dice el artículo 227, la convocatoria deberá publicarse oportunamente en los medios de comunicación impresos de mayor circulación en la entidad y en la página de internet del Consejo, y contendrá al menos los siguientes elementos. El órgano que les pide, aquí dice. Los cargos para los que se convoca, aquí los dice. Tercero, los requisitos para que los ciudadanos emitan los respaldos a favor de los aspirantes, que en ningún caso excederán a los previstos de esta ley, no lo dice. Cuarto, el calendario que establezca fechas, horarios y domicilios en los cuales se deberán presentar las solicitudes de aspirantes y la comparecencia de los ciudadanos que acudan personalmente a manifestarles su apoyo. Quinto, la forma de llevar a cabo el conjunto de dichos respaldos. Y sexto, los términos para el rendimiento de cuentas respecto del gasto ejercido en el proceso de selección de candidatos independientes en las campañas, la procedencia legal de su origen y destino, y el acatamiento a los topes de gastos correspondientes. Como vemos, la mayor parte de los requisitos que señala el artículo 227 de las convocatorias, pues no sea contenidas en la convocatoria. No sé si hay alguna otra interpretación legal del artículo, pero creo, a mi entender, muy corto entender, es que no están contenidos todos los requisitos. Por ejemplo, el 1 básico, nos señala que del 10 al 15 de noviembre, en este domicilio de Sierra Leona 555, se va a llevar a cabo directo de interés de domicilio la respectiva solicitud de registro. ¿En qué horario? ¿A qué hora? En periodo electoral, todos los días y horas son aires. Digamos, ¿a qué hora? ¿Hora de oficina? ¿Vamos a ampliar el horario? Nada más de... O sea, nos falta el contenido. ¿Cómo se va a llevar a cabo el cómputo de los respaldos ciudadanos? Tampoco lo dicen. El ciudadano que quiera ser candidato independiente en el municipio de San Antonio, ¿a dónde va a llevar a sus apoyantes? Aquí no lo dicen. ¿En qué fechas? ¿A partir de qué momento? ¿En qué horarios? Y la convocatoria, por lo menos, debe contener todos esos datos para que haya certeza. Si bien es cierto, que la ley lo dice, pero también la ley dice que debe estar contenidos en esta convocatoria. Les cuento. Muchas gracias. Gracias. Gracias.